Muy buenas noches y bienvenidos a ¿Qué importa? Eso. En esta esquina, José Ramón San Cristóbal. Buenas noches, ¿cómo están? Que no se rasuró la cabeza hoy. No, no pude. Y en esta otra esquina, Eduardo Videgaray, que sí se rasuró la cabeza. En esta otra, tu tía pelota. En esta otra, tu tía pelota. Tu tía pelota. Exacto. Y aquí, en medio... Sofía Rivera Torres. Sofía Rivera Torres, ¿qué pasa? Epa, oigan, qué chulada de foro. Y qué chulada la Belis, que ya no le da pena que la llamen la reina del encul... Y eso, ya saben. ¿Del enculamiento? Así es, espacar. No lo dije yo, así lo dicen debido a sus antecedentes con sus exes. Exacto. Que además, al parecer, quedan un poquitito traumados. No. Los ex novios no le da pena. Ya hasta se jacta de eso y pone la oración del encul... En sus conciertos. ¿Hay una? Así que todos a orar. A ver. ¡Eso encantado! Ya, ya, de plana oración del encul... Entre todo. Yo sí ando rezando, ¿eh? En una de esas. Oiga, toma nota, Vaticano. Esto es lo que se necesita para acercar a los jóvenes a la religión. De Santa Belinda. Exacto. De Santa Belinda. O a la selección nacional. Tomas de verdad estoy de vergüenza. Y la selección... Cámbiate de equipo. También cámbiate de país. Ya, ya. Ya no soy chaqueteo. Ya, ya. La verdad es escuchar que lo reconoce. No, pues sí. Lo veo y no lo creo. Oigan, si Belinda tiene una oración, ¿significa que Belinda es virgen? De lagrimal. Este, oye... El beso nefasto. El beso nefasto. O sea, encular tu boca. Encular tu boca. Todo se puede. Oigan, no sé si sea santa, pero a muchos se ha puesto de rodillas la Belinda. Eso estoy segura. A recharle. Ah, a muchos ha puesto de rodillas. Ah, yo ya había entendido algo totalmente equivocado. Luego me explicas. Bueno, pues la reencarnación de Carmen Salinas y a Jonjolí de todos los moles, Niurka Marcos, habló fuerte, fuerte, fuerte a este respecto. Dios me dijeron. Es español, ¿no? Toda la razón. O no. Mira, Niurka, todavía está como yo. Pero, o sea, en cada nalga una cara de Juan Osorio para que cuando... Ya sé, una de Bobby y una de Juan... Y se dan un besito. Y se dan un besito. Y de pronto hay pe**as entre ellos. Y se fuman un puro juntos también. Muy bien, muy bien. Qué horror. Me gusta. Ok. Me gusta. Recuerden nada más lo que dice el refrán. ¿Qué? Más sabe Niurka porque enseña las chichis que por otra cosa. Mira, yo digo que si Niurka... ¿Quién sabe quién soy? Sí. ¿Sofía en Spring Break? Ah, Niurka, Niurka. Un viejo cochino que quisiera tener chichis, güey. A ver, yo digo que si Niurka... Si Niurka besa a Belinda, hasta Niurka se tatúa su cara. Pues sí. Está bien. Sí. Está bien. A ver, Niurka, yo te tengo una pregunta. ¿Te cuesta quitarte de arriba a los hombres? Ajá. Pero quitarte los de abajo... ¡Exacto! ¿También te cuesta o cómo está la cosa? ¿No será que Niurka dice eso porque tiene envidia de que nadie ha querido jamás tatuarse sus chichis en la cara? Ah, puede ser. ¿Sabes qué? Sí. Yo sí quiero ponerme sus chichis en la cara. ¿Ah, sí? Pero no tatuármelas porque voy a parecer búho. Con unas cojerotas. Un ratito de cazacal. Sí, sí. ¡Qué horror! Oiga, si usted es fanático de Grupo Firme... Sí. ...y le gusta el perreo duro contra el muro... Y preciso contra el piso, debo de ver este video que seguro se lo va a poner así, como el grupo. ¿Ah, sí? Bien. Sí, con mucho gusto en la casa. En la casa, sí. Al rato lo enseñas. Conte. Al rato me lo demuestras. Oigan, lo bueno es que es Grupo Firme, porque ¿saben qué? Grupo Flácido, Grupo Aguado, Grupo Blandor. No más no entra. O sea, le falta penetración. Ya saben, como pañuelos de pago. Es horrible. Villar con cuerda. Eso ya no es perreo. Eso se llama fornicación en seco. Se llama vejar el piso. O sea, de plano, rayar la duela. ¿Qué es eso? Siento que después de ver esto, un maestro de obras lo va a querer contratar para taladar las paredes de tablar roca. Exacto. Plafones. O un jardinero para plantar pinos. Caxos. Hacer el agujero y el fin. No, a mí la verdad, cuando me dijeron que lo íbamos a ver perreándole al piso, la neta pensé que el piso era uno de los de la banda o algo así, ¿no? No me imaginé este espectáculo. ¿Sabes quién debería de hacer eso? Ricardo Monreal. Y me cae que así sí voto por ti. Yo también, yo también. Ya vistes, Richie. Lo quiero ver, Richie. Siento que si hace ese movimiento en tanga, se va a hacer... Edwin K. se va a volver más famoso incluso que Roberto López. ¿Qué? ¿Más famoso todavía? No, man, que Roberto López. ¡Wow! Impensable. ¿Qué? ¿No sabes quién es Roberto López? ¿Gol años? Nadie sabe. Gogolealo. ¿El buen Bobby? No, bueno. ¿Quién estás perdido? Oigan, si yo pensaba en algo muy, pero muy diferente con la frase, echarlos al piso. Pero bueno, cada quien, grupo firme. Tengan cuidado porque estas imágenes causan erección vernácula. ¿Qué es una erección vernácula? La erección vernácula es la que te hace hacer... Exacto. Creo que ni una de esas por allá la voy a buscar. Suerte, suerte. Con permiso, México. Gracias. No lo puedo creer. No se extrañamos. Se extraña muchísimo. Estás más guapa que antes. No, tú. Más guapa que antes. Y me estoy enamorando con la vida. Bueno, ya sigamos que se están encelando todos aquí. El amor está en todas partes, como pueden ver, muchachos celosos. Y a veces solo tienes que esperar a que te caiga encima. ¡Cáeme encima, gracias! Y que de preferencia, eso sí, no te salpique los ojos porque arde. No, 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 no. Mira nada más de aquí. ¡Ay, ay! ¡Órale! ¡Ay, no! Así vamos a acabar en un ratito. Pero bueno, eso no es nada porque a ellas menores he visto personas más... ...embarazadas, ¿eh? Nada más faltó él. Y así conocí a tu madre, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bye! 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 ¡Bye!